Bienvenido, horario de verano, bueno, no sé si bienvenido, pero tenemos que acatarlo. Coahuila es uno de los siete estados de la república que a partir de las primeras horas de este domingo 10 de marzo, pues ya estamos desfasados con el resto de nuestro país al adelantar una hora justamente de lo hubiera hecho ustedes de anoche, si no, bueno, pues ya hágalo desde ahorita porque ya tiene que haber adelantado su reloj una hora y así vamos a estar hasta por allá del mes de octubre, cuando finalice el mes de octubre, junto con otros municipios del estado, justamente de la región norte, fronteriza como Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava y por supuesto también Piedras Negras, donde tuvimos que adelantar el horario para empatarlo con el de Estados Unidos. También una situación muy recomendable, verifique usted para que no tenga confusión su celular, verifique la configuración del ajuste, ya que algunos dispositivos, algunos aparatos pudieran estar en automático y hacer el cambio, pero otros usted ahí le movió y lo tiene de manera manual, es decir, que usted tendría que ajustar el reloj de su celular manualmente, modificarlo. Cabe hacer mención, le decía que pues ya debimos haber amenacido con este horario para la gente que apenas se está despertando, que apenas se está pues tomando conciencia de esto, ya son las 9 de la mañana con 5 minutos, estamos con el horario de verano, no son las 8, no, 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 aquí en la frontera son las 9 de la mañana ahora con 6 minutos y bueno pues seguramente en estos primeros días estaremos algo pues desconcertados, desubicados, somnolientos, queriendo dormir un poquito más, en la noche todavía sin ganas de irnos a la cama a dormir, porque nuestro reloj biológico así nos lo dice, así nos lo señala, pero pues poco a poco, como lo hacemos cada año, así va a pasar cada año, así son las disposiciones, tenemos que acatarla, esto insisto porque pues así es conveniente para las operaciones de comercio exterior entre México y Estados Unidos en los municipios fronterizos, nos empatamos con Estados Unidos, aunque estamos desfasados con el resto, insisto, de todo el país, municipios como más al interior de la región carbonífera, la región centro, por supuesto de otros estados, para la gente que tiene mucha comunicación, familia con Monterrey, por ejemplo, Saltillo, bueno pues tengan la precaución que cada año se da justamente en esta temporada, de hablar, pues ponerse de acuerdo, recuerda que a esta hora nosotros estamos una hora más temprano, etcétera, etcétera, para que haya una buena coordinación, sobre todo si van a salir de viaje también, si lo van a esperar, para que pues no haya ningún tipo ahí de problemas. El caso de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, ayer me comunicaba con la maestra, la maestra Esperanza Chapa García, la rectora de la UTNC, le preguntaba que qué horario van a tener ellos en operación para los alumnos de la UTNC, considerando que pues que Nava está ahí, no en esos municipios y me confirmó que es el horario fronterizo también, entonces para los alumnos, para el personal, para los maestros de la UTNC, también a partir de mañana, el lunes, que se normalicen las actividades, bueno, ya regresan también con el horario de verano. Así es que, insisto, son las 9 de la mañana con 8 minutos, bienvenidos a la primera emisión de Telezócalo Dominical, hablando de temas que tienen que ver con la frontera, vamos a ver cómo están los puentes internacionales, los cruces fronterizos a esta hora de la mañana, vamos a ver cómo está el tráfico vehicular, la imagen corresponde al puente número 1, no hay mucho movimiento de Eagle Pass a Piedras Negras, ni de Piedras Negras a Eagle Pass, ahí la malla sombra no nos deja ver muy bien, pero cuando hace el recorrido la cámara hacia la parte de los Estados Unidos, podemos apreciar que pues hay muy poca fila para cruzar al lado americano por el puente número 1, le confirmo, sí, ahí está la fila, mire, unos 8 vehículos antes, nada más, unos 8 vehículos antes de las casetas de revisión, es la poca fila que hay por el puente número 1, vamos a ver al puente 2, puente Coahuila 2000, este puente aquí es utilizado por la gente que viene de la región carbonífera, de la región centro, sin comanantiales, porque conecta las vialidades con la ruta fiscal, pues tampoco tiene fila, es raro, a lo mejor la gente pues todavía está con el horario anterior, piensa que es más temprano, cuando ya son las 9 con 9 y es por eso que todavía no empieza a formarse la fila por el puente número 2, así es que en resumen, los dos puentes están libres, si usted desea cruzar al lado americano, cualquiera de los dos son buenas opciones para hacerlo, 14 grados centígrados la temperatura, está fresco, si usted va a salir, pues sí le recomiendo una manga larga, un chalequito tal vez, una chamarra ligera, porque así está algo frío, además que está algo nubladito también la región norte de Piedras Negras. A su disposición nuestro centro de mensajes 878-122-2222, para cualquier reporte, duda, comentario, queja, felicitación que usted nos quiera hacer, en el transcurso del noticiero le haré lectura, y también ya sabe que contamos con nuestras redes sociales, ahí aparecen nuestras plataformas, programa Super Channel 12, en el caso de Facebook, en el caso de Instagram, Super Channel 12 también es nuestra forma de comunicarse a través de esta plataforma, y nuestro correo electrónico ahí está también a su disposición. Bienvenidos todos sus comentarios, lo recibiremos y lo veremos en este espacio de noticiero. Son las 9 de la mañana con 10 minutos, vamos a la información, como ustedes saben, empezamos este bloque con noticias que tienen que ver con el ámbito policíaco, y ayer de nueva cuenta se dio un episodio de enfrentamiento en la carretera ribereña, en los límites entre Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en donde, por cierto, pues el elemento de la policía estatal abatieron a dos civiles armados, quienes los agredieron con disparos de arma de fuego en una brecha en el municipio de Hidalgo, Coahuila, durante un patrullaje que realizaban los oficiales de la ley, informó a la Secretaría de Seguridad Pública mediante un boletín. Sin dar muchos detalles, solo se reportó mediante una tarjeta informativa que los civiles armados atacaron a los elementos de la policía estatal, mientras estos realizaban el patrullaje y en respuesta a la agresión, fueron abatidos los dos civiles armados. El hecho ocurrió, le decían los límites de Coahuila, con Nuevo León, entre Hidalgo y Colombia, zona donde se han presentado constantes incidentes violentos, principalmente en el territorio neolonés. Ni autoridad de la Fiscalía General del Estado, ni la Secretaría de Defensa Nacional, tuvieron reporte de este incidente, a pesar de que fueron consultados por Zócalo sobre informes que señalaban de este hecho, de acuerdo con datos proporcionados por habitantes de Hidalgo, Coahuila. Según la Secretaría de Seguridad Pública, la circulación para vehículos particulares sobre la carretera ribereña, en el tramo de Hidalgo-Coahuila hacia Colombia, Nuevo León no se suspendió, sino que continuó abierta. Son las nueve de la mañana con doce minutos, y hablando justamente del tema de la coordinación entre corporaciones de seguridad y también instituciones, al encabezar la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, el gobernador Manolo Jiménez destacó la gran coordinación que existe entre todas las instituciones y dependencia de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad, a quienes exhortó a no bajar la guardia y seguir fortaleciendo su presencia en los límites del Estado. En la reunión a la que se sumó el Poder Legislativo, a través de la diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Luz Elena Morales Núñez, se les dio seguimiento a acuerdos y se pusieron en marcha acciones y estrategias en varios temas que tienen que ver con mantener la seguridad de las y los coahuilenses. Manolo Jiménez agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas, el trabajo de mantener la paz y la tranquilidad en nuestro territorio, y mencionó que pronto iniciarán con la inversión en infraestructura militar, realizaciones, construcciones y entrega de apoyos, entre otras acciones, para fortalecer la presencia del Ejército en Coahuila. Recordó las acciones en seguridad que se detonaron, dentro de los primeros 100 días de su administración, y recordó que se invertirán 700 millones de pesos este año en la materia. Hay un compromiso total de todas las instituciones en Coahuila, en el tema de seguridad, reconoció, retiró su compromiso de trabajo conjunto con las instancias federales en el tema de migración, y celebró que las autoridades norteamericanas reconocieron la labor y los resultados que se han obtenido en Coahuila, gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. De la misma manera, agradeció la participación de todas las instituciones, de los tres órdenes de gobierno, en la gran cruzada que recién se puso en marcha, en el combate a los incendios forestales, ante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, Manolo Jiménez pidió estar en coordinación con las autoridades federales y municipales, para tener un exitoso operativo de la temporada, que las familias de Coahuila y los visitantes se mantengan seguros en esos días de azueto. Son las 9 de la mañana con 14 minutos, la hora correcta, 9 con 14, la temperatura de los 15 grados centígrados ahora. En información que tiene que ver con hechos ocurridos en Texas, fíjese que un agente de la patrulla fronteriza perdió la vida tras desplomarse en el helicóptero que tripulaba. Sucedió el día de viernes en el condado Star, Texas, muy cerca de la ciudad de La Grulla. Autoridades identificaron al agente fallecido como Chris Luna, ahí lo estamos viendo en el recuadro, quien se unió a las filas de la borde patrón en el año 2007. Luna sirvió como miembro de la patrulla aérea de la patrulla fronteriza, de la tripulación aérea de la patrulla fronteriza. Autoridades del Departamento de Seguridad Pública de Texas informaron que otras dos personas perdieron la vida en el accidente aéreo, además informaron que hay un cuarto involucrado de quien no se ha proporcionado aún información sobre este lamentable hecho. Bueno, no de la mañana con 15 minutos, de esta manera llegamos a nuestra primera pausa comercial. Quédese con nosotros, cuando regresemos le vamos a ofrecer información de la región carbonífera, concretamente de Musquis, donde hay problemas serios en la administración de la alcaldesa Tania Flores, quien agredió a unas ahora ex colaboradoras de su administración por el hecho de haberlas denunciado. Vamos a regresar con este escándalo, un nuevo escándalo entre la familia que hace de Musquis su predio particular y lo gobierna como se le antoja. Con esto regresamos después del corte comercial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, comadre, ahí vengo de estar formada horas para cobrar mi pensión. Uy, no, comadre, quiero fuera con usted. A mí todavía me falta mucho para eso. Pues ni tanto. ¿No ve que los del PRI ya quieren que sea a partir de los 60 años? Es que ellos siempre se han preocupado por nosotros. Yo por eso les doy mi voto, porque dirán lo que quieren, pero el PRI sí resuelve. Con ellos volveremos a vivir más tranquilas. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Atención, Coahuila. Si estás embarazada o tienes hijos de 45 días de nacido a 2 años y 11 meses cumplidos al 31 de diciembre, ya puedes preinscribirlos para el ciclo escolar 2024-2025 en educación inicial del 4 al 21 de marzo. Entra a la página inscripciones.org. Si necesitas ayuda, llama a los siguientes teléfonos. Recuerda, un buen comienzo dura toda la vida. Estado de Coahuila. El INO organizará tres debates entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. El primer debate será el domingo 7 de abril a las 20 horas. En él podrás participar con preguntas a través de redes sociales sobre temas como Educación y salud. Transparencia. Combata la corrupción, entre otros. Consulta todos los temas y cómo participar en las redes sociales del INE. Compara las propuestas y haz que tu voto sea informado. En estas elecciones tu decisión es importante. INE. Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras. Somos grandes, somos lobos. Presenta. La mañana con 18 minutos a su disposición nuestro centro de mensajes para cualquier reporte. Le decía en Musquis, bueno, pues lamentablemente sigue la situación muy tensa de mucha polarización entre las autoridades y los habitantes de Musquis. Y ya llegó a extremos en el que, bueno, pues Tania Flores Guerra y su hermana María Elena agredieron precisamente física y verbalmente a funcionarias públicas de su administración. Porque le expresaron claramente que apoyarán a Mónica Escalera Mendoza y presentaron su formal renuncia, que le retirarán su apoyo porque todo mundo sabe lo que está pasando en Musquis y hay grave ausencia de apoyo a la comunidad. Así lo expresó en un video en redes sociales la señora Julia Ramírez, quien hasta esta semana laboró como coordinadora municipal en la Villa de las Esperanzas. Esta comunidad es parte de Musquis, al igual que la señora Laura Salgado, quienes de hace tiempo habrían presentado la formal renuncia ante la alcaldesa Tania Flores, pero no se las había querido aceptar. Ahora, este sábado, las acusa de traidoras que esperaba lealtad de su parte y como respuesta fueron agredidas y hasta documentos personales le robaron amenazando que no se las iban a devolver. Me siento tranquila de poder hacer una vida normal, pero sí hacerle saber a mi pueblo de que esto se salió ya de control desde hace rato. Y pues yo contento y feliz, pero tenía a la licenciada Tania en otro concepto de que era buena persona porque siempre me trató bien, pero lo que no me parece es lo que hizo ahorita su hermana, que me metió el pie y me aventó y luego me grita a mí que por qué la agredí. Vamos a esperar a ver qué es lo que va a pasar, a ver lo que el pueblo decida, lo que el pueblo quiera hacer. Nuestro trabajo aquí quedó, nosotros nos vamos también. Mi hija, porque también fue amenazada de que la iban a correr y ella decidió que si yo me iba, ella también se va, señaló justamente esta mujer, Laura Salgado. Vaya situación que se está presentando allá en Musquis, Coahuila. 9 de la mañana con 21 minutos, regresamos a información de nuestra ciudad para darle a conocer, pues también hablando de hechos que tienen que ver con violencia entre personas que tienen relación común. Una mujer es señalada de haberle quemado su vivienda a su expareja luego de que elementos bomberos atendieran el incendio que se reportó en el ejido Piedras Negras y que fue provocado por una mujer en la casa, le decía, de su expareja. Los hechos ocurrieron en la calle 1 de mayo, 610 del mencionado sector, de acuerdo al reporte. En el domicilio no se encontraba el propietario Marcos Cisneros, de 29 años, que vive actualmente con un amigo. En un principio dijeron que había cuatro personas al interior y que no había salido nadie, sin embargo, posteriormente se confirmó que sí salió. Los vecinos vieron que Marisol Montalvo, alia La China, expareja la persona, se metió al domicilio y le prendió fuego. Elementos bomberos acudieron con dos unidades, un ataque rápido y la motobomba para controlar la situación que se presentaba en el lugar. Con relación a la persona que decía no se encontraba, horas más tarde fue localizado con bien. El domicilio no cuenta con luz y la hipótesis de que la mujer prendió fuego se refuerza aún más. Elementos bomberos controlaron el incendio que se registró en el lugar para evitar que se propagara. También hablando de incendio, pues uno de ellos, en Eagle Pass, ocurrió la madrugada del sábado y consumió en su totalidad un trailer que transportaba toneladas de frascos de café. El conductor alcanzó a justamente desganchar la cabina y él pudo salir ileso. El incidente ocurrió alrededor de 5.30 de la madrugada en la carretera 277 de la salida de Eagle Pass con dirección a Carrizo Spring. De acuerdo con el jefe del departamento de bomberos, Manuel Melo, el fuego, pues, pudo expandirse muy rápido y se dificultó controlarlo por el tipo de carga y también por el viento que estuvo haciendo. Cuando bastaron más de dos horas para poder apagar el fuego y eliminar cualquier edicio de humo, dijo la autoridad, el trailer viajaba desde esta frontera de Eagle Pass hacia el interior del país. Respecto a la causa del fuego, las autoridades estaban indagando para definirlo. Y también en información de carácter fronterizo, pero allá en Acuña, una persona lesionada con arma blanca y otro sujeto en prisión fue resultado de una riña registrada en el funcionamiento La Joya. El lesionado, identificado como Omar N., de 24 años, residente del funcionamiento Acoros, fue internado en un osocomio al presentar tres heridas en el área del abdomen de no gravedad. El presunto responsable, quien estamos viendo en pantalla, fue detenido por los elementos de la Policía Civil Coahuila y presentado como Jorge N., alias el mendigo, de 25 años, también con domicilio de funcionamiento Acoros. Este tipo se le decomisó un cuchillo con una hoja de acero en color negro. Mientras que la víctima se recuperaba en el hospital, el sospechoso rendirá su declaración ante el Ministerio Público del Fuero Común para saber la realidad de cómo ocurrieron estos hechos. Les repito, allá en Acuña. Y aquí, en Piedras Negras, en información que tiene que ver con un caso de una persona que perdió la vida en un accidente automovilístico, bueno, pues después de la muerte de una persona por atropellamiento en la colonia San Joaquín, autoridad realizaba la búsqueda del responsable de los hechos. La persona fue arrollada el pasado martes por la noche y al mediodía del viernes falleció como consecuencia de las lesiones que presentaba. Este accidente fue en las calles de Elpidio Barrera y Manuel Garza, en el sector San Joaquín. Le decía, el pasado martes, Jorge Alberto Esparza Monsivay, de 43 años, tenía su homicidio en la colonia Altamira. Con relación al probable responsable de los hechos, solamente se menciona que era una pica color blanco. El responsable huyó del lugar sin que pudiera ser detenido por las autoridades. La búsqueda del responsable de los hechos se llevaba a cabo mediante las cámaras de vigilancia ubicadas cerca de donde ocurrió el accidente. Se entrevistarían también los policías con los vecinos de las calles Elpidio Barrera y Manuel Garza para recoger más indicios de lo ocurrido y tratar de dar con el responsable. Y hablando de accidentes automovilísticos, tengo usted mucha precaución. Mire, ahí en el entronque, en la intersección de Pérez Treviño y Durango, ahí por donde está una gasolinera, de veras que es muy peligroso este crucero, ahí ya se lo ubique más la gente, porque hay automovilistas que salen por la calle Durango para incorporarse a Pérez Treviño. Y yo no sé si no calculen bien la distancia de quienes vienen bajando por esta vialidad de Pérez Treviño con dirección hacia el Puente Rojo y no respetan el derecho de día y se provocan este tipo de percances. Me ha tocado ver que ocurren este tipo de accidentes precisamente por eso, porque quienes salen de Pérez, de Durango, la avenida Durango, tratan de ganar el paso y lógico los que vienen por Pérez Treviño, pues ya traen cierta velocidad mínimo de 70 kilómetros por hora, que es la velocidad permitida, aunque muchos pues conducen o conducimos a velocidad mayor, mientras que los que están por avenida Durango, pues prácticamente parten de cero, porque se supone que están haciendo alto en ese crucero. Entonces, mucha precaución. Hay unos reductores de velocidad ahí, unos metros antes, de hecho hay varios, precisamente para que quienes tienen vía libre por Pérez Treviño, pues aún así reduzcan su velocidad y si hay alguien que está haciendo alto por la avenida Durango, tratar ahí de balancear la situación, pero aún y con eso, pues se siguen presentando este tipo de accidentes como el que ocurrió ayer ahí y para colmo de males, el responsable huyó, le comento que un choque, fuga, registrado en libramiento Pérez Treviño y Durango, dejó como saldo probables daños de consideración, aunque en un principio se reportaron lesionados, en el choque al llegar, las unidades confirmaron que no eran de consideración en la parte afectada. El conductor responsable iba a bordo de un automóvil Nissan Centra color blanco que terminó en un árbol. Este conductor impactó una pick-up Nissan color negro. El conductor sufrió lesiones leves que no meritaron traslado a algún hospital. Perdón, no huyó el responsable. Ahí quedó porque su vehículo, como usted puede apreciar, pues quedó impactado, incrustado en este árbol. El responsable de los hechos se bajó de la unidad y la dejó abandonada. Bueno, sí huyó, de forma pedestre, rectificó otra vez. En el lugar, en el evento de tránsito, tomaron conocimiento de los hechos. El caso fue turnado ante el agente investigador del Ministerio Público para ubicar el responsable mediante las placas de circulación. Entonces, pues, esta situación es muy común ahí. Los motociclistas también a veces no respetan ese alto de Durango y Pérez Trediño y se registran este tipo de percances. Hoy en la mañana con 28 minutos, vamos a otros temas. Mucha atención, padres de familia, con el contenido de las prácticas de sus hijos, los chats, los amigos, lo que están haciendo. De repente, pídele el necesitario a su hijo o a su hija a ver con quién está platicando, qué está haciendo. Así rápidamente, no con un fin morboso, sino únicamente con el fin de estar al pendiente de qué está viendo, de qué está haciendo, de qué está platicando, cuáles son las acciones que lleva a cabo. Le comento esto porque, mire usted, Marta Melisa N., una joven de apenas 15 años de edad, terminó en un hospital, concretamente en el área de urgencias del Seguro Social, luego de ingerir una gran cantidad de pastillas de un supuesto reto, en un supuesto reto. La menor residente del sector a Coro, fue llevada por su familia a la tarde de ayer sábado, primera urgencia de la clínica de 79, para luego ser canalizada al hospital. Y es que la menor de 15 años ingirió una gran cantidad de pastillas de medicamento controlado, denominadas clonazepam. Los médicos lograron estabilizarla, y según los primeros informes, la menor junto con otra jovencita, realizaban un reto de ingerir pastillas que se usan como antidepresivos o relajantes. No es la primera vez que ocurren este tipo de hechos, que los jóvenes en sus grupos de chat, en sus conversaciones, se retan a este tipo de concursos, o no sé cómo se les pueda llamar, de a ver quién toma más pastillas, a ver quién aguanta más, como usted lo quiera saber o definir. El hecho es que ahí están las consecuencias. Una jovencita tuvo que ser hospitalizada, vaya usted a saber si otros jóvenes tomaron X cantidad de pastillas y lograron resistir. Pero al final de cuentas, es un medicamento controlado, y si es controlado es porque causa pues algunas consecuencias en la salud. Y una de las consecuencias puede ser el que sea adictivo. Y si está pasando eso, quiere decir que este joven, o esta jovencita, puede ser adicto después a este tipo de medicamento. Entonces, ojo con lo que están viendo sus hijos, ojo con lo que están consumiendo, ojo con lo que están platicando en los chats de WhatsApp o otras redes sociales, porque esas pláticas que pueden ser inocentes, que pueden ser hasta cierto punto de amistad, pueden terminar en este tipo de retos. Ahí está una situación más, no es el primero, le repito. Hay otros retos más graves, no se los digo para no dar malas ideas. Usted conoce también retos que tienen que ver con la integridad física de los jóvenes, que los ha llevado a hacer otras cosas todavía más graves. Así es que, ojo con lo que platican sus hijos en los celulares. Con esto nos vamos a una pausa, llegamos a la mitad del noticiero, todavía tenemos más información importante que compartir con ustedes. Forma parte de la Universidad de Durango Campus Piedras Negras. Si terminas la preparatoria este año o estás trabajando, ya tienes la oportunidad de estudiar. Tramita tu ficha ahora. Tenemos inscripciones abiertas. Iniciamos clases en agosto y septiembre del 2024. Manejamos tres modalidades, escolarizadas, sabatinas y nocturna. Boulevard Manuel Pérez Treviño, frente a Plaza Innova. O visita nuestra página de Facebook, UAD Piedras Negras. Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras, somos grandes, somos lobos, presentó. Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras para que se respeten los derechos político-electorales de la ciudadanía coahuilense. Tú eres nuestra motivación. Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. Un tribunal cercano. Acercatex. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Yo estudié física. Después hice maestría y doctorado en ingeniería en energía. Eso me llevó a ser parte del panel intergubernamental de cambio climático. Impulsaste políticas ambientales. Sembramos 35 millones de plantas y árboles. Hicimos la planta solar más grande en cualquier ciudad. Dos plantas de reciclamiento de basura, que son las más grandes de toda América Latina. Ya no podemos pensar en el crecimiento económico, si no pensamos en la sociedad o en el medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde! Los 20 días Chevrolet regresaron. Si buscas una opción atractiva y confiable, la encuentras en Chevrolet. En el diseño de nuestros sedanes. En el gran espacio interior de nuestras SUVs. Y en la versatilidad y fuerza de nuestras pick-ups. ¿Por qué? Porque son Chevrolet. Vamos a seguir y avanzar con la transformación. La cuarta transformación es construir patria. Amo a mi patria y amo a mi pueblo. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Aunque se llama un presidenta. Candidata de la coalición. Sigamos haciendo historia. Morena. Bueno, con 35 vamos de nueva cuenta a Ciudad Acuña para darle a conocer información de carácter policíaco. Y es que fue asegurado una persona muy joven, de 18 años de edad apenas, pero en posesión de, pues, 10 dosis, 10, 20, mejor dicho, 20 dosis de marihuana. Elementos de la Policía Estatal realizaron la detención de un hombre por su probable participación en el delito de posesión de narcóticos y amenazas. El detenido está identificado como David N., tiene 18 años y domicilio en la colonia Alto de Santa Teresa. Los elementos de la Policía Civil Coahuila le aseguraron a este sujeto que viajaba en una motocicleta marca itálica color negro, 20 bolsos de plástico transparentes conteniendo hierba verde y seca similar a la marihuana. Los oficiales hacían un recorrido preventivo de vigilancia por la calle Zucena en el cruce con Margarita de la colonia Ampliación Santa Rosa. Detectaron a este sujeto intentando comercializar la droga. El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por posesión de narcóticos y también por amenazas en agravio de quienes lo capturaron. En información de Piedras Negras, le decía del caso de un incendio que se registró aquí en el ejido Piedras Negras y que se dificultó debido a la presencia de viento fuerte. Justamente, protección civil a cargo del comandante Francisco Contrero Sobregón, pues alerta por las condiciones que se estarán generando propias para propagar incendios, esto de tipo forestal. Luego de que las bajas temperaturas del invierno provocaron que gran parte de la vegetación de la zona se secara, el calor que se ha dejado sentir en las últimas semanas se ha combinado para generar un riesgo latente de incendios forestales o azacatales. Es por hecho que la Dirección de Protección Civil y Bomberos está en alerta permanente para atender posibles llamados que se pudieran presentar, además de advertir a la comunidad a evitar fugatas en áreas o espacios abiertos. El titular de la mencionada corporación, José Francisco Contreras Obregón, señaló que además en esta temporada se suelen presentar fuertes vientos que pueden propagar los siniestros y hacerlos mucho más difíciles de controlar. El comandante Contreras admitió que con la llegada de la Semana Santa el riesgo todavía se incrementa más, por lo que se mantendrá una campaña preventiva permanente para tratar de evitar que se puedan presentar. Por otro lado, si viene también la Semana Santa, el momento de vacacionar, pero también por las condiciones propias que se han tenido en el ambiente, condiciones secas propicias para incendios azacatales o forestales. Y seguimos con la recomendación de no encender o evitar encender fogatas a campo abierto. Hemos tenido muchos azacatales, sobre todo en el río escondido con los carrizales, que se propagan fácilmente y que podemos tener un incendio en casa habitación, sobre todo las que están a la orilla del río escondido. Esa combinación que se da con los frentes fríos y con la sequía, únicamente nos falta el punto de calor para poder tener un incendio de grandes magnitudes como lo hemos tenido con los carrizales. ¿Se han mantenido la tendencia en los llamados al cuerpo de bomberos en ese sentido? Sí, en los azacatales sí. Yo considero que vamos a estar de igual manera. Mañana tenemos 30% de posibilidades de lluvia durante el día, durante la noche. Esa humedad puede que apacigüe de alguna manera esos incendios de azacatales y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de ello. Voz informativa Armando López Capedillo. La temperatura va oscilando entre los 14 y los 15 grados centígrados y bueno, pues es común, sobre todo los fines de semana, que se presenten reportes de vecinos ruidosos, insisto, sobre todo los fines de semana, viernes para amanecer sábado, sábado para amanecer domingo. Le comento esto porque hasta 30 reportes por vecinos ruidosos atienden justamente los inspectores los fines de semana. Aunque la incidencia ha disminuido con relación a diciembre pasado, los reportes por ruidos excesivos en las colonias de Piedras Negra siguen siendo de las principales atenciones por parte del cuerpo multidisciplinario de inspectores municipales. De acuerdo al titular de dicho departamento, Jesús Gerardo Velázquez Méndez, entre el viernes, sábado y domingo de cada semana se presentan entre 25 y 30 denuncias por dicho motivo, las cuales se atienden de manera inmediata por parte del personal. Admitió que en algunas ocasiones solo con una llamada de atención suelen hacer caso a los responsables, pero en otras es necesario decomisar en los equipos de sonido, así como expedirles la multa correspondiente de cerca de 1.200 pesos. Gerardo Velázquez señaló que existen otros casos en los que los vecinos se enfrascan en una guerra de bocinas, afectando el resto de los residentes del sector, por lo que en ocasiones es necesario solicitar el apoyo de la Policía Preventiva Municipal. No hablemos de lo que es viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo tenemos entre los tres días entre 20 y 25, que es lo que a veces nos tenemos que apoyar con alguna patrulla de policía, ¿por qué? Porque están demasiado tomados, obviamente se nos ponen agresivos y lo que hacemos es recoger, para poderle dar solución, es recoger la bocina, entonces a veces sí necesitamos el refuerzo de una unidad de policía para poder recoger el aparato y obviamente a veces hasta son detenidas las personas cuando ya andan demasiado tomados. ¿La problemática se da más en vecinos, entre vecinos? Entre vecinos, el problema aquí, muchas veces que se agarran, lo que le llaman ellos la guerra de bocinas, que se agarran a este... Tú le das, yo le doy más, tú le das, yo le doy más, entonces... ¿Los mercadocados son el resto de los vecinos? Pues el resto de los vecinos que a veces tienen menores, que no pueden dormir, que tienen que trabajar ellos al siguiente día, se acarrea una bola de problemas, ¿no? ¿Y las multas van de...? ¿Hasta cuánto? Aparte del decomiso de la bocina, anda aproximadamente entre mil y mil doscientos pesos la infracción, pero pues todavía sí hay algunas gentes que siguen y continúan con este tipo de acciones, pero pues vamos a reforzar también el trabajo, ¿no? O sea, esto no se acaba hasta que se acabe. Voz informativa Armando López Capeticho. Y también los vecinos, las personas que se quejan de los vecinos ruidosos también, pues ser un poquito tolerantes, ¿no? Yo no digo que no sean molestos, sobre todo altas horas de la madrugada, que pongan la música bien fuerte, que no dejen dormir, ahí sí estoy de acuerdo con ustedes, pero durante el día, bueno, ser un poquito tolerantes y decir, oye vecino, pues bájale un poquito, hombre, está muy padre tu música. Estás muy animado y todo, pero bájale un poquito, porque pues también nosotros queremos escuchar o nosotros queremos platicar o lo que usted quiera, no el argumento que usted quiera. Le comento esto porque hace varios domingos aquí en Noticiero recibimos un reporte de vecinos ruidosos. Así como lo recibí, se lo pasé al buen amigo Gerardo Velásquez, justamente, y lo atendió el reporte, y me manda un audio de la música, era una camioneta la que tenía la música ahí, un poco fuerte, y me manda un audio, dice, mira, así es el volumen, no está tan fuerte la música. Entonces, ya le dijimos como quiera, pues que le causaba molestias a otra persona, aquí traigo las conversaciones, son audios los que me mandó también Gerardo. Entonces, también ser un poquito tolerantes. A mí me ha pasado que llegan de repente ahí afuera de mi casa y ponen la música, todo vuelo, lo que usted quiera, y no se vale, ¿no? Uno a veces los fines de semana se levanta temprano a trabajar, domingos, o simplemente quiere descansar, no es tanto su derecho. Pero ahí sí, estoy de acuerdo con usted, pero durante el día, bueno, pues decirle al vecino, oye, pues bájale poquito, hombre, está bien que quieras estar alegre y estar animado, pero bájale un poquito. Se oye, se disfruta igual, creo yo, si le subes mucho el volumen o si le subes un poquito menos. El chiste es estar ahí en ambiente y le comento esto para que los inspectores, pues hagan una chamba mejor. No estoy defendiendo a nadie, no estoy en contra de nada, simplemente, bueno, pues tratar de tener un poquito, un criterio un poquito más amplio. Son las 9 de la mañana con 44 minutos. Con esto nos vamos a nuestra última pausa comercial que es con nosotros. Todavía tenemos más información importante que tiene que ver con el tema de la salud y también sobre la primera feria del empleo que va a ser el Servicio Nacional del Empleo para que usted lo tome en cuenta, puesto que ya se están perfilando las acciones a realizar en este importante evento. Con esto regreso después del corte comercial. ¡Gracias! 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 Para crear una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión reconector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un piedra negra es más limpio y mejor. Oye, Tejano, ¿está con toda esta carne? ¿Dónde la compraste? En El Mirador. Son cuatro sucursales, pura carne de calidad. Somos los únicos que tenemos licencia para vender pura carne de calidad. Carne de San Juan. Todo lo que quieran, pura calidad de San Juan. Y también tenemos sazonadores El Mimbre para que los sazones bien matón en El Mirador. ¡Pura calidad! Vive la experiencia república. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor. Amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia república. En la Universidad Politécnica de Piedras Negras, impulsamos tu talento. Con tres carreras bilingües. Ingeniería robótica, ingeniería en tecnología ambiental y licenciatura en comercio internacional y aduanas. Además, contamos con más de 20 talleres entre deportivos, culturales y tecnológicos que te ayudarán a desarrollar tu crecimiento profesional integral. El examen es el 26 de abril y las fichas están disponibles. Ingresa en upn.edu.mx diagonal admisión diagonal convocatoria. Únete y vive lo que solo un potro se atreve. UPPN, tu universidad en piedras negras. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla solo. González y Asociados En el centro de mensajes, gracias a la gente que se reporta sobre los inspectores, dice lo malo que los inspectores ya se volvieron que piden dinero, aparte que se pasan los saltos o semáforos en rojo y casi siempre no responden a los reportes, opina una persona. Gracias por su comentario. Avanzamos en la información. Los dispensarios médicos promedian entre 800 y 1,000 consultas por semana, lo que habla de los buenos resultados de contar con este tipo de instituciones. Aunque el clima ha cambiado en las últimas semanas, la demanda de consultas en los diferentes dispensarios médicos no ha disminuido. Por el contrario, en algunos de ellos hasta se ha incrementado, mientras que los cuadros de enfermedades sí han variado. Y es que si bien se mantienen las enfermedades respiratorias y virales dentro de las atenciones por parte de los doctores, ya también se empiezan a presentar otro tipo de padecimientos propios del calor, de acuerdo a Carlos René Aguilar de la Garza. El coordinador de dispensarios médicos del municipio indicó que ya se han detectado algunas enfermedades gastrointestinales y diarreicas, que son las que se mantendrán para la temporada de verano, de acuerdo a los antecedentes históricos. El funcionario municipal estableció que, en promedio, se están presentando entre 800 y 1,000 consultas médicas por semana, lo que habla de lo necesario es que eran esos consultorios distribuidos estratégicamente en la localidad. Seguimos con infecciones respiratorias, con infecciones virales, eso es lo que estamos viendo ahorita, tenemos muchas alergias, mucha alergia, estamos experimentando, estamos vigilantes del tema de los síntomas, de lo que es COVID, lo que es la influenza, lo estamos vigilando, estamos al pendiente y lo estamos derivando a la Secretaría de Salud. El número de consultas actualmente estamos establecidos en el promedio que hemos manejado durante toda la temporada invernal, pensamos que a corto plazo va a haber una disminución y que esto nos permite prepararnos para lo que viene ahora para el verano y poder atender a la población ahora con otro tipo de padecimientos. Esto es cíclico, esto es cada año, sucede de la misma manera y nos preparamos para poder atender a la población de manera adecuada. Lo que buscamos siempre es poderles dar un buen servicio, que los tiempos de espera cada vez se reduzcan más, eso es lo que nos ha encargado la alcaldesa, que podamos atenderlos de esta manera y poder solucionar al final del día los problemas, eso es lo que buscamos, no es una consulta, sino es tratar de solucionar su problema de salud, ya sea a través de la consulta de primer nivel o poderlo derivar a una consulta de segundo nivel a los diferentes hospitales para ese fin aquí en Piedras Negras. ¿Cuál es el promedio? Nosotros estamos promediando, perdón, promediando por semana aproximadamente entre las... déjeme recordar un poquito nada más, más o menos como entre las 800 y las 1000 consultas por semana. Voz informativa Armando López Capeticho. Le decía que la Secretaría del Trabajo, a través de la Coordinación del Servicio Nacional del Empleo, ya está afinando la primera feria del empleo dentro de 10 días, el día 20 de marzo se va a efectuar. La Coordinadora del Servicio Nacional del Empleo señaló que ya se están afinando los detalles de lo que será la primera feria del empleo en Piedras Negras, la cual se llevará a cabo el próximo 20 de marzo. Leticia Martínez Estrada indicó que la cita será en la Pirámide del Sol de la Plaza de las Culturas y mencionó que ya se abrió el preregistro para que los interesados en asistir puedan agilizar sus procesos de entrevista. Estableció que al momento se tiene confirmada la participación de al menos 13 empresas de la localidad, las cuales estarán ofertando poco más de 400 vacantes, cifra que podría aumentar a unos días de que se realice la feria. Sí, tenemos la primera feria de empleo el próximo 20 de marzo. Ya tenemos por ahí el lugar, va a ser en lugares en lo que es la Pirámide del Sol, en la Plaza de las Culturas, lo cual ya está, el sistema ya está en línea. Ya las personas que quieran buscar empleo pueden hacerle un preregistro en ferias.empleo.gov.mx y esto es algo muy padre para los buscadores de empleo porque al momento de hacer este preregistro, el día del evento se hacen dos filas. Entonces, obviamente, pasan primero los que están preregistrados y son los que van a salir más pronto, van a tener la oportunidad de entrevistarse y los que no, solamente se tienen que llevar su CUR para en ese momento se les hace un registro, ¿verdad? También lo pueden hacer por medio de nosotros, ya sea por teléfono o ya sea que viniendo directamente aquí en nuestras oficinas para que se les pueda registrar. Finalmente, ¿cuántas empresas estarían participando y cuántas vacantes? Tenemos ahorita ya confirmadas 13 empresas, de las cuales son más de 400 vacantes. Sí tenemos variedad de puestos, ¿verdad? Estamos todavía, se están sumando, hay empresas que todavía falta que nos confirmen y casi al final del evento se anexan más o dicen, ¿sabes qué? La misma empresa me dice, ¿sabes qué? Me salió otro puesto, lo agrego. Claro que sí, o sea, profesionistas, técnicos y operadores. Entonces, sí les decimos a las personas buscadoras de empleo que también lleven varias solicitudes. Casi siempre, a veces se quedan cortos en eso, que lleven sus solicitudes o sus currículums. Tal vez la empresa en ese momento no tenga el empleo que ellos quieren, pero sí pueden dejar su currículum ahí en bolsa, ¿verdad? Para que también puedan ser considerados en algún momento que pueda abrirse alguna vacante. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Sonia Villarreal, candidata a diputada federal por el primer distrito, se compromete a regresar justamente a su demarcación. Continuando con sus actividades proselitistas en busca del voto, la candidata a la Diputación Federal por el PRI, PAN y PRD, encabezó un megacrucero sobre Mar Muerto y Boulevard Juan Pablo II. Sonia Villarreal Pérez, acompañada de militantes y simpatizantes, aprovechó para dar a conocer a los conductores algunas de sus propuestas de campaña, pero además escuchó algunos planteamientos ciudadanos. Indicó que en su recorrido por los municipios del distrito ha notado cierta apatía entre el electorado, ya que tienen presente que los legisladores por lo que han votado, una vez que obtienen el triunfo, ya no regresan para cumplir. Mencionó que por ello está intensificando sus recorridos y contacto con la población para comprometerse a que una vez obteniendo el triunfo en junio, regresará y tendrá una presencia permanente para atender las necesidades ciudadanas. Hoy en la mañana estuvimos ya también en tres reuniones aquí en Piedras Negras, en las diferentes colonias, estuvimos en La Guillén, ya estuvimos en la colonia Cumbres y pues la verdad es que muy bien, muy bueno el recibimiento que hemos tenido, pero pues obviamente el compromiso es grande, el compromiso de regresar al mismo sector es importante, la gente está un poquito apática con el tema del diputado federal, ellos pues hacen referencia a que no han regresado, a que nomás venimos y que piden el voto, entonces pues sí, eso es un tema muy recurrente en la ciudadanía y yo por eso estoy haciendo una campaña intensa, una campaña donde vayamos y de frente comprometernos con los ciudadanos y a decirles, aparte de las propuestas de campaña, decirles que nos des un voto de confianza. Estamos haciendo campaña llevándoles la plataforma política, pero también empapándola nuestra, porque cómo podemos decir que vamos a ser representantes de ellos en el Congreso de la Unión si no conocemos los diferentes distritos, si no conocemos las diferentes colonias de Piedras Negras, en el caso de hoy en este municipio en el que estamos. Entonces para mí es muy importante tener de viva voz este compromiso con la ciudadanía y que ellos pues decirles obviamente y pedirles que vuelvan a confiar en la diputada federal. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. 10 minutos y ya estamos a 15 grados Celsius. Ya aumentó un grado la temperatura y se espera que durante el transcurso del día siga aumentando hasta los 19 grados Celsius con condición de cielo totalmente soleado, los vientos en calma en 10 kilómetros por hora, ideal para cualquier actividad al aire libre. Por la tarde noche se espera que la temperatura descienda a 11 grados Celsius. Ya para este lunes, inicio de semana laboral, no se esperan probabilidades de precipitaciones, tendremos condición de cielo soleado con una temperatura máxima de 24, mínima de 13, pero los vientos estos estarán en 30 kilómetros por hora para que lo tomen cuenta. Ya para el día martes, se espera condición de cielo parcialmente soleado con una temperatura máxima de 28, la mínima en los 15 grados Celsius y los vientos permanecen en 30 kilómetros por hora. Ya para el día miércoles, mitad de semana, se espera condición de cielo un poco más calurosa. Esta estará presentándose en 33 grados como máxima, mínima de 18 y los vientos disminuyen a 20 kilómetros por hora. El día jueves continúa cielo soleado con una temperatura máxima que se espera de 32, la mínima de 17 y los vientos estos ya en calma en 10 kilómetros por hora. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. regreso con mi compañero Edmundo. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. No de la mañana con 58 minutos. Gracias, Ale, por los detalles del pronóstico del clima. Entonces, conforme avancen los días, se irán presentando las temperaturas más elevadas para que usted lo tome muy en cuenta. En nombre de Alejandra de la Paz, de mis compañeros en la producción, encabezados por Salvador Hernández, también está Gaby Vargas, Víctor Paralelo aquí en piso, y todos los que hacen posibles espacios de noticias, los agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos a que estén con nosotros a las seis de la tarde para actualizarle la información. Gracias, buenos días. Con permiso. Zócalo Piedras Negras presentó Gracias. Gracias por ver el video.